Carlos Morales Vázquez, en quien la ciudadanía de Tuxtla confió por segunda vez para encabezar la presidencia municipal, planteó cobrar por segunda vez también un impuesto al alumbrado público que de ser aprobado por el Congreso, empezará a cobrarse a las y los tuxtlecos en 2022 como parte de la ley de ingresos. Lo que estipulan es que el alumbrado público se entiende por todo el alumbrado que se te ordena en plazas, calles, jardines, y que lo que tiene que hacer es la ciudadanía de Tuxtla cooperar de manera igualitaria con el pago de luz eléctrica, es decir, con lo que se gasta en alumbrado público, que es alrededor de 6 millones de pesos mensuales. La regidora Adriana Guillén declaró que la aprobación fue hecha por el Cabildo en la sesión ordinaria 133 de la administración pasada, a propuesta de Carlos Morales, lo cual fue votado bajo descontento, de forma dividida, con 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Este nuevo impuesto así podría cobrarse. Según lo que dice la misma ley es que se debería pagar en las oficinas de tesorería municipal, que es un impuesto mensual y que se debe pagar los siguientes 10 días del siguiente mes. Se estima que hay 180 mil cuentos prediales y que el cálculo sería aproximado de 33 pesos mensuales por familia mensual, que tuviese que erogar en el 100%. Y que tomen en consideración que estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 30 años, que realmente a lo mejor 30 pesos para alguien pareciera que no impactan, pero cuando salimos a las calles, a las colonias, vemos que 30 pesos significa la comida de una familia de un día, significa que los hijos puedan regresar a la escuela porque es su pasaje de ida y de vuelta. Ahora está en manos del Congreso del Estado, de la Comisión de Hacienda que preside el morenista Felipe Granda Pastrana, quien en caso de darle trámite, subiría a pleno para ser votado. Primero la Comisión de Hacienda del Congreso dictaminando si es viable o no este derecho al alumbrado público. Pues yo le haría un llamado al Congreso muy respetuoso, un exhorto de que analicen bien la sesión de Cabildo que sustenta esta aprobación. Es una sesión que está viciada, a mi parecer, porque, como te comento, en lo particular tiene cuatro votos en contra, cinco a favor, no, cuatro votos a favor, cinco votos en contra y dos abstenciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.